Desde hace varios meses, Pancho Malo, el polémico ex líder de la Garra Blanca, ha asumido un rol político, encabezando un movimiento que define como Team Patriótico. Después de ser recibido por el director del Servicio Electoral, el director del CERVEL, entró nuevamente en la controversia, la misma que lo ha perseguido a lo largo de los años. ¿Quién es Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo? El reportaje es de Daniela Pierattini. Francisco José Muñoz Carrasco, un ex líder de la Garra Blanca, preso por homicidio, simpatizante de la Fundación Pinochet, declarado patriota y admirador de Donald Trump. Hoy, una de las voces del rechazo en la calle y fundador del movimiento The Real Patriots, actual gestor de campañas políticas ligadas a la llamada ultraderecha. Hace algunas semanas, este hombre estuvo en el centro de la polémica, tras ser recibido personalmente por el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, quien fue cuestionado por reunirse con un condenado por homicidio de cara a las elecciones del plebiscito de salida de la nueva Constitución. Por eso yo oficié al CERVEL, para que nos contestaran, ¿en calidad de qué? Es recibido el señor Francisco Muñoz, alias Pancho Malo. Para nosotros los diputados no es fácil de repente tener una audiencia con el CERVEL, así que era esa mi duda. ¿Cómo llegas a reunirte con el CERVEL? Solicito en la reunión por el conducto regular una carta, identificándonos como un movimiento ciudadano, que queríamos plantear diversas inquietudes y anomalías que han ocurrido en el CERVEL el último tiempo. ¿Tuviste que reunir firmas? No, nada. Presenté una carta. Ya, pero si yo le mando una carta no me recibe, digo. Es que eso es algo que tiene que evaluar él. Él evaluará a quien recibe o a quien no recibe. ¿Por qué crees que te recibe? Porque sabe que movemos gente y movemos redes sociales. ¿Pero quién es Francisco Muñoz? ¿Cuáles son sus vínculos en la política? ¿Cómo es que un condenado por homicidio se convierte en el gestor de campañas políticas? Que quieren eliminar la barra. Yo creo que aquí nadie va a dejar que nos eliminen. Y si quieren eliminarnos, nos van a tener que matar. Porque no vamos a permitir que la garra blanca desaparezca cabrón. De la misma manera que Francisco Muñoz lideraba hace algunos años la barra brava de Colo Colo, con megáfono en mano, hoy lidera un grupo de personas bajo el nombre de un movimiento patriota y a través de aportes privados financian campañas políticas. ¡Y será un político! Acá, escuchen acá. Estamos acá reunidos para exigir transparencia en el proceso electoral el 4 de septiembre. Pero la vida de Francisco Muñoz ha estado cruzada por diversas polémicas desde sus inicios en las barras bravas. Es en ese contexto donde lo apodan el Pancho Malo. Quienes lo conocen aseguran definía por esos años su forma de ser. De hecho, Francisco Muñoz registra un homicidio. En el año 2000 fue condenado y estuvo preso seis meses por el crimen de un hombre a quien le propinó dos puñaladas en una fiesta en Bitacura en medio de una riña. Lo mío fue legítima defensa. Yo me defendí. Y ocurrió 22 años atrás. Creo que algo de tiempo ha pasado. Lo que la justicia me señaló que pagara, yo ya lo payé. Y eso es lo que la gente tiene que ver. En ese crimen, el tribunal acogió un atenuante que le permitió rebajar la pena en un grado, obteniendo cinco años de libertad vigilada. La atenuante fue la de legítima defensa imperfecta, mas no eximente. Su condena es por homicidio. Pese a estos antecedentes, empresarios, políticos y dirigentes de blanco y negro supuestamente apoyaron e incluso financiaron su liderazgo en las barras bravas, aumentando su poder al interior de los estadios. A mí, Levy me ofreció dinero. Me dijo, oye, yo te doy dinero para que tú no me hagas ninguna manifestación. Yo le dije, no, es un tema de dinero. ¿Nunca te financiaron? Ellos ayudaban la barra en la medida que ellos podían o con lo que ellos querían. Y además que nadie los obligó. Ellos ofrecieron esa ayuda. Y ese es un tema que tiene que hablar Gabriel Ristail en su momento. Él es el que tiene que transparentar esa situación al país. Pero te pregunto a ti, no, es que yo no me hago responsable por lo que haga Gabriel Ristail. Los nexos políticos que Francisco Muñoz tenía en ese entonces se cortaron con la implementación del plan Estadio Seguro en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En 2012 termina su liderazgo en la barra de Colo-Colo tras ser acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Figueroa, que murió de 13 puñaladas durante un partido de los salvos con O'Higgins. Se le prohibió el ingreso a los estadios. Lo que yo digo es, ¿dónde está el proceso? ¿Dónde está mi calidad de imputado? No existe, no hay proceso. ¿Cómo ves el análisis tú hoy día de las barras bravas en los estadios? Mira, no estoy tan inmiscuido en el tema, entonces no me gustaría ser imprudente con el escenario que puedan tener ellos actualmente. No quiere comprometerse, asegura dentro de sus aspiraciones está ser algún día presidente de Colo-Colo. Es Francisco Muñoz, el hombre que también fue denunciado por jugadores del Club Albo por supuestas amenazas cuando era líder de la barra brava. Es este hombre el que hoy, según él argumenta, lidera el llamado Movimiento Patriota. ¡Nosotros nunca hemos sido ultras de nada! Eso es una caricatura que se intenta imponer. Nuestro relato es señalar a la población que la República de Chile está siendo amenazada. Si tú a tu hijo no le pones la canción de cómo tomaron el morro de Arica o de los viejos estandartes, temas de la guerra al Pacífico, nosotros tenemos que reflejar nuestra historia. Somos llamados a eso. ¡Muy buenos días, chilenos! ¡Acá! Este es el ambiente que se vive en todos los estados en la plaza de la aviación. Este rol Francisco Muñoz ha estrechado lazos con otros sectores políticos ligados a la extrema derecha. Ha participado activamente en campañas de José Antonio Kass y algunos republicanos. Hoy lo hace activamente por el rechazo. Sin escrúpulos, solicita aportes de dinero a través de las redes sociales para financiar las manifestaciones. Es un líder, es un líder nato. O sea, es una persona que es capaz de mover gente. Tiene los pantalones, cosa que no he visto en otras personas. Es un verdadero patriota. Hay que pensar que las campañas electorales tanto para el apruebo como para el rechazo se van a tener que dirigir fundamentalmente al grupo que se denomina de los indecisos. Por lo tanto, tú requieres de figuras, requieres de mensajes que no sean disruptivos, mensajes que no sean antagónicos, mensajes que no sean radicales. Y el señor Muñoz representa justamente todo lo contrario de lo que se debía promover en una campaña, ¿no? Él tiene un pasado que lo condena, él tiene una participación pública muy cuestionada, con situaciones penales y judiciales. Por estas mismas razones, distintos sectores políticos cuestionaron que una institución del Estado como el CERVEL, en un momento tan complejo y democrático como las votaciones de la nueva Constitución, recibiera a Muñoz, quien se ha caracterizado por difundir mensajes políticos para muchos cargados de odio. Nunca fueron las demandas sociales, aquí lo que hubo fue una insurrección. Esto fue un golpe de Estado, porque esto nos acaba el 4 de septiembre. ¿Nosotros, millones de chilenos, no nos vamos a someter a una Constitución totalitaria? ¿En qué condiciones quedan ustedes si es que gana la prueba? Bueno, en el escenario de resistencia. Para mí, él es una persona que no merece ni más mínima consideración. Y su prontuario de adhesión al ex tirano dictador Augusto Pinochet, su apoyo a José Antonio K., su militancia en el movimiento de extrema derecha patriota y ahora su llamado al rechazo en esta Constitución, lo que hacen es que dan cuenta de un testimonio de vida que ha sido bastante dañino para el país. Si se suma a Francisco, si se suma a cualquier otra persona, es una cuestión natural que se va a ir dando con el tiempo, porque efectivamente, si usted es un mal proyecto, y por lo mismo va a ser una cuestión muy transversal el apoyo a esta opción en el plebiscito. No le hace bien al país tener a Francisco Muñoz dentro de los líderes de cualquiera sea el movimiento. El CERVEL respondió al oficio aludiendo a que Francisco Muñoz fue recibido en una reunión inspirada en la política de transparencia e inclusividad que tiene el servicio electoral en materia de audiencias. Muñoz reconoce que ni siquiera ha leído el borrador de la nueva Constitución, pero que aún así seguirá marchando en las calles por el rechazo. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!